Buenas noches queridos amigos, estoy muy contenta porque me han llegado estas máscaras Face Max de diseñador desde Miami. Me voy a poner. Quiero agradecer personalmente a Maritza Guevara y a su fundación Lazos de Amor y Sonrisas. Por este detalle, realmente estas máscaras son muy confortables, son cómodas. Y quiero exhortar a todos por favor que usemos máscaras porque así nos protegemos y protegemos a los demás.